Hola, esto es algo muy loco porque se puede grabar con estos sábateres y como a mí mi mamá me decía que yo era una conejita pues como ven estoy en la cocina de Frida Kahlo ¿Qué les parece aquí este lugar? Está bonito ¿verdad? Bueno pues es una cocina tradicional donde se pueden hacer muchas cosas ya ahora ya en las cocinas no son como esta ahora son mucho más pequeñas y pues qué bonito antes cuando se le daba su lugar a la cocina ¡Hasta luego!